La influencia de los medios de comunicaciones cristianos es el tema conversación en este bello programa Cadena de Vida que va a salir el próximo miércoles a las 7 de la noche, no se lo puede perder, vía Skype tenemos el invitado pastor de Buenos Aires, Argentina, Carlos Centeno. Va a ser un gusto que puedan acompañarnos con Elaine, vamos a estar hablando de este interesante tema de los medios de comunicación y aquellos que tienen pasión por comunicar los esperamos para que sintonicen este programa, para que estén en sintonía con nosotros que vamos a tratar de influenciarle de alguna manera esa pasión por comunicar. Nos vemos.